Como parte de los Juegos Juveniles 2021, la Alcaldía de Managua organizó la competencia de taekwondo en el Polideportivo España, donde participaron más de 240 atletas. Es la segunda competencia que vamos a tener en esta disciplina de taekwondo. 20 disciplinas están compitiendo en cada una de las disciplinas deportivas en estos Juegos Juveniles 2021 Managua. Así es que hoy es la segunda competencia que tenemos. Están participando los distritos 4, 5, 6 y 7 y en total tienen 16 academias solo en esta disciplina deportiva como es el taekwondo. La primera competencia la tuvimos el 2 de mayo en el Polideportivo Alexis Arguello. De las 22 academias deportivas que tenemos nosotros como alcaldía son dos de taekwondo. Una tenemos en Roberto Huembe y otra en el Polideportivo Alexis Arguello. Este tipo de eventos es con el fin de impulsar el deporte y conocer nuevos talentos en las diferentes disciplinas. Lo importante en el taekwondo es que enseñamos disciplina, respeto y es todo lo que los valores que necesitamos inculcar en el día de hoy en los jóvenes. La importancia de dar a conocer primeramente los verdaderos atletas, o sea los mejores atletas, sacar de acá los mejores atletas para que sigan creciendo y llegar a los Juegos Centroamericanos. Con imágenes de Kevin Suazo en Crónica TN8, Xochitl Espinosa.